Hola, mi nombre es Dr. Liam Schubel, fundador de Schubel Quiropráctica desde 1996, ayudando a la gente a dejar de sobrevivir y comienza a vivir. Mucha gente no sabe la importancia de la columna vertebral y su relación con el sistema nervioso. La columna vertebral protege la médula espinal, y la médula espinal es bastante importante porque es una extensión de su cerebro, y su cerebro es lo que controla y coordina todos los órganos, células y tejidas en su cuerpo. Lo que sucede con la columna vertebral es entre cada vértebra, entre cada hueso, sale un nervio. Hay 31 pares de nervios espinales que salgan de la columna vertebral. ¿A dónde van todos esos nervios? Esos nervios van a los órganos, a las células y a los tejidos. El problema con este sistema es que todos nosotros, durante el curso de nuestra vida, tenemos accidentes, golpes, caídas, estrés, tensión, malas posturas, malas formas de dormir, etc. Y eso puede causar que las vértebras en la columna vertebral se pierden su alineación correcta. Y mira lo que pasa con este nervio cuando la vértebra sale de su sitio correcto. Presiona el nervio y eso es una obstrucción de la función del sistema nervioso. Ahora, cualquier célula, tejida o órgano que está conectado con ese nervio está mal funcionando. En tiempo, eso nos va a traer síntomas o dolores. En cambio de tratar esos síntomas o dolores, lo que hace en la quiropráctica es revisar la columna vertebral con algunas radiografías específicas y con los ajustes quiroprácticos, corregimos la alineación correcta de estos vértebras para restaurar la función de este sistema nervioso y ayudar al propio cuerpo a sanar su óptima. Ahora que usted tiene esa información sobre la importancia de la columna vertebral, hay algunos ejercicios específicos que se puede hacer para mantener la buena alineación de la columna vertebral y estamos elaborando algunos videos para mostrarle exactamente cómo hacerlo. Mucha gente sufre por no saber de esta información. Por favor, ayúdanos a ayudar a otras personas y comparte este mensaje en su muro de Facebook y sus redes sociales.